Cuatro formas de demostrarle que ya te perdió y te ruegue por volver. Mira, esto se trata de dar una cucharada de su propia medicina y enseñarle de una u otra forma que a ti no te va a volver a utilizar, no te va a volver a lastimar e incluso simplemente se separaron por algo o no te supo valorar, ahora se dará cuenta de todo lo que se perdió y seguramente te va a querer volver a recuperar, porque así funciona el ego. En el momento que lo pierdes, más lo deseas. En el momento que te das cuenta que lo tenías y simplemente ya no puedes volver a tenerlo, más ganas te dan de recuperarlo. Y hoy te daré cuatro formas de hacer que ese hombre o esa mujer se dé cuenta de lo que perdió, de todo lo que ya no va a tener. Aunque mira, si tú quieres volver, si tú quieres regresar, pues ¿quién soy yo? Para decirte que no. Lo que sí te puedo recomendar es jamás cometas el mismo error dos veces. Y si alguien ya te lastimó una vez, probablemente lo va a hacer otra vez. Y peor aún, si el muy cabrón no quiere cambiar. Pero bueno, ¿qué decir mejor? Vamos empezando. La primera forma de hacer que se dé cuenta que ya te perdió y se desespere por volver a tenerte es que lo dejes de buscar. Deja de buscarlo de una maldita vez. Y te lo digo de verdad y con toda la honestidad desde el fondo de mi corazón. El principal error que comete la gente es perseguir a las personas. Entre más persigas a alguien, más va a huir de ti. Entre más ruegues, entre más pidas, menos te van a dar. Las cosas deben surgir casi casi de manera natural. Que les nazca. Entonces, tú lo que vas a hacer, si esa persona te perdió, te dejó ir, oye, deja de buscarlo. Es más, hazle el favor. ¿No quieres saber de mí? Está bien, me voy. Pero voy a comenzar a vivir mi vida. A dejar de estar sufriendo y llorando. Y no te me vas a detener por alguien que no te valoró en su momento. Por eso el primer consejo que te doy es, no lo busques. De verdad. Yo sé que eres débil. Yo sé que en ocasiones, es más, hasta yo lo he sido. Vas a mandarle un mensajito. Me lo bloqueas. No, que quiero hablarle. No, ve los silencias. No, que me habla cada rato con excusas. Los silencias nuevamente. O borras su contacto. O le pones, mira, le cambias el nombre al contacto y le pones el innombrable. O peligro, no tocar. Para que de una u otra forma te metas el mensaje en el inconsciente y digas, yo por ese error no vuelvo a pasar. Y no me vuelven a lastimar. Pero bueno, ese fue el primer punto. Que te me protejas el corazón. El segundo es, dedícate. Dedícate a ti. Y de verdad, es lo más sano y lo mejor que puedes tener en un momento en el cual no puedes olvidar. Porque si estás viendo esto, es porque todavía tienes clavada a la persona en el corazón y quieres que se dé cuenta. Oye, mira lo que perdiste. Oye, yo te amaba. Oye, yo te dedicaba. ¿Y por qué te fuiste? Por eso, lo que tienes que aplicar en este preciso momento es dedicarte a ti de manera ferviente. Y de manera ferviente me refiero, papi o baby. Si en algún momento tú querías meterte al gimnasio y ponerte increíble, hazlo en este preciso momento. Ve e inscríbete. Ponte a hacer dieta. Ponte a correr o a caminar. Ese negocio que tienes planeado y no lo hacías porque todo tu tiempo lo invertías en otra persona, me lo comienzas a invertir. Es más, mira, lo que gastabas en citas con él o ella, ahora te lo gastas en ti. En nueva ropita, en salir, en conocer nuevas personas. Vete a ese bar donde vas a conocer probablemente o al amor de tu vida o a un error que algo te va a enseñar. Pero no te cierres las puertas y no te detengas. No dejes de vivir tu vida por alguien que no quiere estar en la tuya o que te sacó de la suya. Número tres. Grábate esto. No reacciones a él. No reacciones a él. Lo que pasa es que te va a comenzar a buscar. Te va a comenzar a llamar. Te va a comenzar a escribir. Porque quiere recuperarte. Y mira, los tóxicos, los narcisistas, los mujeriegos, los ególatras. ¿Qué pasó con tu ex? El cabrón que te lastimó. O la cabrona, porque también hay mujeres muy cabronas. En cuanto te ve feliz, te llama. En cuanto te ve con alguien más, te escribe. Con excusas. Por eso, no reacciones a él. Si te vuelve a hablar, ni le contestas. En visto. Si te vuelve a llamar, me le cuelgas. Ni dices que suene. Cuélgale. No quiero saber de ti. O déjalo esperando. Va a sufrir un poquito más. También. Si en algún momento te lo topas en persona. Y están ahí frente a frente. Tú como si nada. Ay, ¿cómo has estado? Increíble. Qué bueno. Bueno, me voy. Estoy ocupada. Para que de una u otra manera le des en el ego. Y diga. Oye, a esta no le dolió perderme. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Significa que su vida está mejor sin mí. Y ahí le estarás dando en el ego. Y el hombre se estará preguntando. ¿Qué hice mal? ¿O qué puedo hacer para recuperarla? Número cuatro. Y mira, este es un consejo final. Para mí podría ser la cerecita del pastel. Hasta me voy a acomodar para decírtelo, ¿eh? Mira, paradito ya estoy. Estaba un poquito así a gusto. Puedo decirlo a gusto. Número cuatro. Ábrete al amor. Y de verdad. Ábrete al amor. O sea, sé. Tú busca. Tú encuentra. Tú rompe. Tú deshaz. Pero jamás te cierres las puertas a amar. A enamorarte. A volver a encontrar a alguien que valga la pena. Porque sí. Sí existe. No porque un cabrón te lastimó. Significa que ese muchacho que está esperándote te va a volver a lastimar. Ojo. Si constantemente te topas a personas que te hieren y que te lastiman. Es porque hay un patrón que hay que romper y hay que ir a terapia. Porque muy probablemente también estás buscando constantemente mujerivos, narcisistas o ególatras. Ahora. ¿A qué me refiero con abrirte las puertas al amor? Abrirte las puertas al amor es... No pensar que todo el mundo es igual. Y aparte de esto, permitirte conocer a nuevas personas. Yo estoy de la idea de que mucha gente dice, no, es que el amor hay que buscarlo. No. Entre más busques el amor, el amor más va a huir de ti. Te me vas a desesperar, vas a aumentar mucho tus expectativas y siempre te vas a estar defarudando. Y otros dicen, no, yo estoy cerrado al amor. Es que el amor duele, el amor lastima. Si te cierras al amor, más vas a sufrir. Y vas a pensar que no lo encuentras. Cuando la realidad es que tú misma o tú mismo lo estás alejando. Hay que dejar la puerta del amor, así mira, entreabierta. Ni completamente abierta, como de que, pásenle aquí, vengan y lastímenme. No. Ni cerrada, como para que diga nada, pues no, no está abierto. Entreabierta. Y así, la persona correcta va a pasar, se va a asomar por la puerta y va a decir, algo interesante hay aquí. Y te va a encontrar. Por eso, no hay que cerrarse el amor. Y estas son las cuatro formas de hacer que se dé cuenta que ya te perdió y que vuelva a buscarte. ¿Y por qué volver a buscarte? Porque el hombre es egocéntrico. Y en el momento que te ve feliz, realizada y peor aún, que es sin él, le va a doler. Y va a tratar de volver. Ahora, porque lo que va a pasar es que te van a lastimar. Yo lo que digo es, si se fue a buscar algo, muchos dicen, no, déjalo ir. Y si regresas es porque siempre fue tuyo, déjalo ir. Y si regresas es porque nadie lo quiso. Familia, super beso, abrazo, los quiero mucho. Soy tu buen amigo Carlos Rizo. En este momento me encuentro en Barcelona. Aquí ya es de noche, muy probablemente es de día en Latinoamérica. Pero solo quiero darles este mensajito. De amor, de paz y que de una u otra forma aprendamos a amar un poquito más. Foto de portada, no se me voy a olvidar. Foto de portada, no se me voy a olvidar. Listo, cuídense mucho familia.